Venga Pogo, venga Los Ángeles, Azules y Giménez Salud Ahora es que nunca, te necesito junto a mí No abandones mi amor, te he entregado a ti Yo puedo sobrevivir, necesito tu calor Ahora es que nunca, te necesito junto a mí No abandones mi amor, te he entregado a ti Yo puedo sobrevivir, necesito tu calor Es fácil para ti el abandonarme Es fácil para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos Es fácil para ti el abandonarme Es fácil para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos 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 Llevándote la pena Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos Olílera Gracias.